El Gabinete de Política Social que dirige Tony Peñaguaba se siente más que feliz por ser parte de las soluciones en esta primera feria de salud en la provincia de España. El Gabinete de Política Social ha traído gran aporte. También hemos dado sillas de ruedas en muchas cantidades y lo más importante, vitaminas y medicamentos que este pueblo, esta feria de salud, los está necesitando. Este tipo de operativo significa algo importante para Moca, porque aquí hay mucha gente con mucha necesidad, muchos problemas, muchas enfermedades malas y yo le doy las gracias a todos ustedes y a Peñaguaba que puso esto, puso este movimiento para todo el mundo porque esto es una necesidad para Moca.